Hoy es más que nada para aclarar una duda que me parece que se ha vuelto controversial con respecto a las armas. Por ejemplo, vamos a hablar de la comparación entre armas de distintas estrellas. Nosotros ahí en la tienda tenemos un arma S de dos estrellas, ¿correcto? Que vale 4.800 diamantes, porque trae, en este caso, traería la vengadora y 5 fragmentos extra, ¿no es cierto? Bueno, me parece un poco caro, porque yo, por ejemplo, la Venomgan en su momento, que es esta, la compré por 3.000 diamantes, creo que en noviembre o diciembre, no me acuerdo cuándo saltó la fiesta directa. Y después de casi 4 meses, la he logrado completar con 3 estrellas. Pero me sirvió porque, igual por qué, porque yo teniendo la 2 estrellas, ya la pude usar, ¿sí? Y no solamente usarla. Le pude, ¿cómo se llama? Comprar la primera habilidad activada. Ya vamos a hablar de esto. Primero esto. Bueno, yo después de 3 meses, pude armarla. Entonces, ¿qué les diría yo que hagan con un arma de 2 estrellas? Que agarren y compren un arma de 2 estrellas que sea accesible de farmear. Por ejemplo, estaba el cañón energético X de rango S, de rango S Golden. Ese sí, salen fragmentos a cada rato. Entonces, ese sí es comprable. No sé si me explico. O sea, es más fácil armar S por... ¿Cuántos diamantes es? Por ejemplo, este por 3.900, no es tan caro, ¿sí? Y te trae el arma sola, pero después la puedes farmear. Porque el cañón energético X se están saliendo fragmentos. De ese rango S. En cambio, la vengadora es más difícil de farmear. Porque no salen fragmentos casi nunca. Entonces, volvamos a lo que yo quería explicar con el tema de las armas. Bueno. La estructura de habilidades, que es esto, casi siempre es. Activada, pasiva, activada. ¿Sí? Esta estructura se respeta en casi todas las armas. A no ser que acá abajo... Acá tengan pasiva y pasiva. Puede pasar. Pero la mayoría es pasiva, o sea, activada, pasiva, activada. Entonces... ¿Qué es lo que yo les diría? Que compren un arma que sea farmeable. ¿Sí? ¿Para qué? No solo para que ustedes la puedan tener. Sino que además la puedan usar, la puedan potenciar. ¿Sí? Y más adelante... Una vez con la primera habilidad terminada, ya después puedan enfocar sus piezas de oro en la segunda. En la segunda o tercera habilidad que hay que comprar. Bueno... Bueno... Eh... Nada. Eso solo. Eso solo. Este... Nos veremos después. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!